muy pero que muy buenas a todos estamos de vuelta aquí en la cocina aquí grabando los dos y tenemos una sorpresilla que ya algunos lo adivinasteis pero bueno pero bueno no pasa nada aunque se había adivinado por ahí por comentarios vamos a hacer nuestro propio pan de muerto aquí en casa a mano porque hemos visto vídeos que es con la máquina pero no tenemos no tenemos entonces lo vamos a hacer a mano y nos hemos basado en la receta de soy tapatío que os podéis pasar por ahí por su canal y verla porque es muy fácil la hace muy fácil os dejaremos aquí abajo en la descripción el link o sea que si queréis pasaros seguro que soy bienvenido por allá entonces os vamos a enseñar y vamos a ver lo que tenemos listo tenemos aquí harina harina que la ha tamizado ahí de poquito a poquito el azúcar azúcar leche dos huevos levadura en polvo un poquito de sal ralladura de limón y naranja está ahí mezclado y mantequilla y mantequilla lo tenemos todo voy a calentar un poquito porque al no ser con la máquina me va a costar un poquito más como no llevamos ahí la máquina y lo vamos a hacer a mano yo creo que hay que facilitar el trabajo si hay que ablandar un poquito porque si no va a estar un poco complicado así que nada chicos vamos a empezar y esperamos que os guste vamos para allá let's go acabo de tamizar la levadura también así está todo finico voy a hacer se me ha metido el polvito voy a hacer un volcán para meter todos los ingredientes dentro esto es todo de cuando yo estudiaba cocina los truquillos los truquillos los truquillos de la chef bárbara porque hay que apuntarlos todos a ver los huevos una mantequilla que al final no la vamos a derretir porque del tiempo que llevaba cura se ha quedado muy bien si se ha quedado guay al final como es una mantequilla así un poquito más blandita si ha quedado ahí guay vale ya le hemos echado la leche y el azúcar golfillos vamos a moverlo un poquitín antes de amasarlo a mano si no así poquito a poquito suavecito que si no ahí vamos a quedar la levadura la ralladura creo que nos costará un poquito más a mano si nos costará un poquito más pero bueno tenemos paciencia no pasa nada además ahora hicimos también pizza para hacer aquí tenemos al farío amasando que le va a poner la ralladura de limón y el poquito de sal y ya lo he hecho ahí y ya lo he hecho ahí que arte ya lo has visto ¿eh? 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 es un poquito más complicado a mano que con la máquina yo creo pero bueno bueno poquito a poco yo creo que poquito a poco la vamos a sacando si sí, sí tampoco lleva mala pinta pero ya se le ha todo, bien sí, se le ha hecho toda ya sí, de golpe a lo loco tampoco la eches toda, ¿no? yo creo que así, mira es como huele aquí estamos las cosas son así la vida es dura pero la vida es dura y dulce va a ser dulce va a ser dulce yo creo que yo la sacaría si para trabajarla mejor en la mesa hay mierda no le hemos puesto bueno bueno ya he dejado yo hacer un poco el cabra he dejado a la que sabe que la diferencia en notoria madre mía la diferencia huele súper 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 bien espero que sepa igual que huele vamos a ponerla ¿no? a que repose vamos a ponerla hasta que doble su tamaño exacto la ponemos a que doble su tamaño y a esperar un poquito antes de cortarla y os enseñamos a ver que tal así que nada vamos para allá lo ponemos con un poquito de aceite así a reposar y ready a esperar vamos a esperar vamos a tomar golpillos que estamos aquí ya que vamos a ver si empezamos a hacer las bolitas harina sí algo profesional la verdad que no no como no tenemos tampoco para reposar la masa no se me hizo el cuchillo voy a hacer cuatro particiones que es lo que ponía en el video ya veo a ver qué tal sabe Vamos a hacerle con las manos el rabillo ese que lleva. Voy a confiar que estoy muy nerviosa. He visto 4 veces el vídeo para ver como sea. Para ver como sea. Estamos concentrados, estamos concentrados. Al final hemos optado por hacer 3. Aquí 3 así un poquito más hermosillos. Y vamos a utilizar uno para hacer los rabillos. Y las bolitas. Y las bolitas que van por encima y demás. A ver qué tanto sale, porque estamos un poco... No sé yo cómo saldrá, pero tengo fe y tengo esperanzas en ello. Mejor pinta tiene en ello. Le vamos a hacer ahora las bolitas y las vamos a dejar otra vez fermentar un ratito. Para que crezcan otra vez. Sí, para que crezcan un poquito más. Voy a despedir ellas. Esa es la primera vez. el año que viene más y mejor bueno, está ahora Raúl haciendo las bolitas que he llegado después de tres intentos míos, ha probado él y le salía mejor eso de que salía mejor es un poco relativo y ya tenemos ahí las bolitas ya lo tenemos ya, gracias a él ya lo tenemos, vale ya ha hecho las tiras como he podido y después Bárbara ha hecho las bolitas para poner encima luego, así que vamos a ver vamos a ponerla vamos a ver que tal ahí tenemos las tiras, ahí tenemos el agüita vamos a hacerle la marca que es como una cruz si, hay como que hundirlo un poquito ahí está no sabemos como nos va a quedar pero por lo menos que sepáis que lo estamos haciendo con toda la ilusión del mundo y con todo el amor del mundo hay las tirillas estas que me han salido súper bien, eh yo es que he desistido he dicho hazlas tú no puedo más bueno, tampoco ha quedado bastante bien pero tampoco sea horrible yo soy horrible para mirar la bolita para la repostería horrible mirar la bolita y no queda tan mal, eh pues vale, vamos a poner los que quedan y ahora os enseñamos cuando esté toda la bandeja lista vale, vamos por allá chicos, ya lo tenemos hecho ahí todo tenemos la bandeja preparada vamos a dejarla reposar un poquito para que fermente un poquito más sí, para que fermente un poquito más y antes de untarle un poquillo de huevo para ponerlo ahí al horno os lo enseñaré os lo enseñaremos pero bueno, que ya habéis podido ver un poquito pero mira, ahí ni tan mal, eh de lo que creíamos para ser la primera vez para ser la primera vez oye se admiten ahí sugerencias en comentarios pero estamos contentos estamos contentos estamos contentos estamos felices estamos contentos colpillas ya lo tenemos vamos a ponerle el huevo antes de meterlo al horno que lo tenemos que ir precalentando madre mía yo tengo ganas de ver como queda esto, eh ¿tú no? un montón además parece que no pero hemos estado un montón de horas de espera sí, sí, sí aunque no lo creáis aunque no lo creáis se nos ha hecho de noche pero bueno yo creo que va a merecer la pena la espera, eh yo creo que sí, eh ya os lo digo madre mía dan 25 minutos, ¿no? 25 minutos a 170 grados 170 y después le pondremos un poquito de mantequilla y azúcar y azúcar que son 25 minutos después desde las 12 que hemos empezado no pasa nada no pasa nada pero además solo pensar en cuando yo pongo así con mantequilla y le pongo mantequilla tiene muy buena pinta ya viremos a ver qué tal quedan los segundos que seguro que mejor así que nada ya os enseñamos a ver qué tal vamos para allá madre mía, Julio y ahora espera vamos, parte importante y de las que más ganas tenía él sí sí madre mía bien voy a ir con mantequilla que no falta mantequilla no, no, no para que se pegue bien el azúcar sí, sí, sí bueno, tenemos el primero vamos para allá qué pinta madre mía no, no, no déjalo, déjalo no pasa nada voy a que se quede ahí vale, pues tenemos el primero ni tan mal ni tan mal vamos a terminar de preparar los otros dos y después haremos una catilla oficial ¿no? sí sí, ¿verdad? que ahora es hora de merenda no, no, no a mí me da igual una catilla oficial sí o sí sí o sí madre mía la de luz de más ver el último madre mía esto va a ser tiene muy buena pinta tiene unas ganas de partirlo ay, 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 que se imprime todo bien para que es que la clave es eso porque así la mantequilla la mantequilla porque así se queda pegado el azúcar entonces hasta más mantequilla más azúcar se queda pegado es la clave no hay fallo aquí no hay fallo cuanto más azúcar más dulce efectivamente y aquí no vamos a ir con tonterías así bien clavado uff mira sin miedo no, no, no qué miedo qué miedo qué más si lo que quiero es que se quede todo así bien ¿sabes? pegadito es así uff y ahí estamos y ahí estamos vamos a ir bueno golfillos estamos ya aquí estamos con la cata vamos a ver vamos a probarlo sin chocolate sin básico de leche y sin nada porque queremos saber cómo nos ha quedado así para comer solo sí para comer solo y a ver cómo ha quedado vamos a pegar aquí vamos a partir uno y a ver vamos a compartir uno entre todos vamos a compartir uno porque también está aquí mi madre que no la veis pero está mi madre está ahí y vamos a ver qué tal vamos a ver bueno hazlo senadores amor no, no, hazlo tú no, no, hazlo tú que no siempre tengo que hacer ya ves hombre, alguien tiene que grabar yo soy madre oye no, no, hazlo tú no, hazlo tú no, hazlo tú voy a hacer la partición una pa' cada dos una toma pa' ti está bueno sabe a limoncito ¿sí? está muy rico está rico con chocolate tiene que estar bueno muy rico y a mantequilla la verdad es que sabe muy bien me has sacado canadía no, te has sacado hombre ahora lo voy a enfocar yo a él ya quiero ya quiero también aquí probar vamos para allá pero aquí lleva azúcar mucha vamos para allá mira, ahora sí está rico está bueno con el aceite de limón mantequilla la hemos puesto en algo loco mantequilla sabe mucho a mantequilla a limón esto con el chocolate caliente la leche apreendacular y se ha quedado el tostallito por fuera sí y por dentro un blandito muy bueno va a ser el primero no hay tan mal pero además es que la estoy viendo y el cancha que se había puesto ha desaparecido pero sí muy rico la verdad la verdad que es muy bueno porque lo que me demora es lo que te digo que por dentro se ha quedado como blandito y está crujiente ahora de chocolate con café con leche tiene que estar muy buena también pero es que con chocolate esto es una bomba tú puedes con mucho chocolate la mamá con café con leche yo lo que me demora yo lo siento muy rico además nosotros pensabas que es la primera vez que hacemos entonces si es la primera vez que nos ha salido bastante rico si nos quedamos así un poquito con la copla ha sido largo el proceso pero pero ha merecido la pena yo creo que la próxima vez será más cortito sabéis será más cortito pero oye ha merecido la pena la pena ya nos quedan dos pues sí ahora cuando llegue Alejandra que llegará que lo pruebe y a ver si le mola o no no sé si lo podremos grabar porque no creo pero ahora que lo pruebe a ver qué tal chicos super contentos pero además super contentos no lo decimos así nos hemos puesto nos hemos tenido que limpiar un poquillo porque llevo lleno de azúcar la barba pero creo que mañana los haremos con un poquito menos de cosas sí menos de harina creo que en la porción de harina le hemos puesto demasiada harina creemos que sí decíndooslo ahí también en comentarios que lo habréis visto o sea que pero oye la verdad pero el sabor estaba muy muy bueno exacto el sabor estaba muy bueno sabor a limón la naranja luego el azúcar la mantequilla con eso no 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 y además es que estamos pensando en el chocolate para después para estos que lo que hacen me di mía me di mía Julio pero nada esperamos que hayáis disfrutado que nos dejéis los consejillos por ahí por comentarios estaría muy bien que nos digáis donde hemos fallado donde no hemos fallado yo creo que nos ha salido bastante bien lo que lo hemos dicho para el principio pasé el primero y siendo así repostería que es más difícil exacto siendo repostería yo creo que bastante bien sí pero bueno os lo dejamos por aquí esperamos eso que lo hayáis disfrutado y si os ha gustado un me gustilla si os gustan estos vídeos suscribiros que no estaría nada mal que es gratis ya lo sabéis que es un clic exacto que es un clic ahí abajo y un poquillo más bonito fin de semana bonito día de muertos que viene porque también haremos vídeo para el día de muertos y el día de antes o sea que nos veremos por aquí nos vemos chicos muchos besitos chau